Ustedes nos dejaron sin aliento, jajaja Pero, jajaja, vamos a ver cómo lo hace ¡Woo! No hay como los zapatos viejos Ay, pero eso está muy elegante Yo vi como lo hicieron Un estadio o algo así La verdad es que yo tengo tanta pena con mis amigos Papi Tengo tanta pena con ellos Porque no les he grabado con juicio Hemos charlado, como ustedes no se imaginan Aquí con la familia, pero Pero no con la otra familia Con esta familia no hemos charlado, papi Qué pena, bueno Hay que charlar más ¿Qué les parece? No, sí, hemos charlado mucho aquí con la familia Pero vea, rico, rico Resayunamos la charladera y corra yo para el dentista Vengo a almorzar la charladera un rato Y ya nos vamos a pasear Pero... Y ahorita nos vamos a pasear otra vez Sí, queríamos salir porque no Al fin no lo pudimos llevar hasta las gorditas de Botero Pero quería agradecerles a todos Porque Ustedes No saben lo que significó para mí La reunión que tuvimos Con muchos de ustedes Yo pues en ese momento no dije nada Sí, sí me lagrimié, pero Cuando llegamos acá ¿Verdad? Hasta por cierto Yo le decía a Sandy Se siente como un vacío Después de que tanta gente viene Y te apapacha Y te habla Y te quiere Y eso Y uno llega a la casa Como que ustedes nos dejaron sin aliento Nos dejaron sin aliento Nos dejaron sin aliento No, como les parece Aquí entre nos Llamamos a Gonzalo Y le contamos Porque él quería que lo hiciéramos en vivo Pero le dije No, es muy difícil Bueno Entonces O pues necesitábamos a alguien que estuviera ahí Grabando todo en vivo Sí Pero no... Bueno La próxima vez sí Vamos a hacerlo más preparado Más organizado Más organizado Fue una locura Pero una locura rica Chévere Muy, muy, muy No sé cómo explicarles Los que fueron Me entienden Sí Pero ¿Cómo les parece que le contamos a Gonzalito? Y le estábamos contando todo lo que pasó Y cuando llegamos Y que Bueno Todos los detalles Porque él pregunta más Se puso a llorar ¿Verdad? Se puso a llorar porque dijo Mucha gente los quiere Y le dije No, ustedes también Porque por ustedes preguntaron Por Paco Hasta hablaron de Vela De Joelito Por Brian Jenny Por Mike T Por todos Gerson, Jamie Por todos La Gigi Entonces, muy queridos Muy queridos La gente Muy amable Nos invitaron Que a comer Sancochito Que vámonos a no sé dónde Que la próxima lleguemos donde ellos Que bueno Miles de cosas, güey Ya tenemos papito donde llegar Ah, claro Con tantos seguidores Sí Y se les agradece de todo corazón Porque ustedes son unas personas bellísimas Y muchas personas también vinieron de otros lugares Ay, sí Como de Cali Como de... Como ya dos horas, de tres horas De lugares lejanos Sí, y de veras de todo corazón Se los agradecemos Nosotros no nos imaginamos, amigos Nosotros pensamos que eran como unos 20, 30 personas que nos llevamos a sentar y todo 20, 30, como más de 120 personas ¿Verdad? Sí, fueron muchas personas Sí, fueron muchas personas Y se les agradece a cada una de ustedes Sí, gracias Gracias por sus abrazos Por sus besos Por sus lágrimas Por sus mocos Y disculpen, sí, sí Pues no tuvimos Como el tiempo Son tres minutitos Para poder charlárselos a cada uno de ustedes Sí, sí, sí Porque fue algo pues que no esperábamos de verdad No, pero yo creo que la próxima vez lo vamos a organizar bien de manera en la que podamos sentarnos y poder charlar o... Vamos a ver, vamos a ver cómo la inventamos Sí Nos vamos a ir ahorita, pero les quiero mostrar esta decoración tan hermosa que tienen mis primos acá Vean, díganle a Fercho que haga esto Miren qué linda esa base Es una basecita en madera y adentro le ponen un jarrón cilíndrico Mira qué lindo, eso está espectacular A ver si se inventa algo así Muy, muy lindo, ve Miren amigos, les voy a mostrar estas florecitas lo más de lindas Que nos las regalaron allá en el encuentro con los seguidores Vean qué lindas, las pusimos acá en la entrada Bueno mi gente, aquí les muestro Medellín El invierno El invierno Esto es lo que llaman ellos invierno A la agüita La lluvia, miren Pero así con lluvia y todo nos fuimos para la calle Nada nos detiene Miren mi gente, ahí está un... ¿Qué es? ¿Malabarista? Malabarista Bueno, un colgadista Ajá Miren cómo se cuelga Vamos a ver, a ver qué es lo que va a hacer ahora ¿Del puente? Ajá Sí, mira, está colgado de ahí Se hace el chón muy largo para pedir plata Está haciendo acrobacia Los que le hacen el chón, o sea, se van Claro Y los que quedan, los que pagan Sí ¿Y quién le recibe la plata? El mismo Esto tiene que ponerse con un socio El mismo Él se baja aquí, eh De verdad Vamos a ver, a ver cómo lo hace ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! Aquí arriba es la estación del tren Pero... Este es el centro, centro de Medellín Arriba pasa el metro Sí, arriba pasa el metro Y aquí hay mucho comercio Mucho, mucho Que venden lo que tú quieras Se encuentran acá Este aquí es el palacio de la cultura Vea, papá Me gusta cómo está así, todo de cuadritos, cafés y beige Se ve todo más de lindo Esta es la plaza Botero Donde están todas las gorditas de Botero ¿Te acuerdas, mami? De todo esto es viejísimo ¿Ah? Sí La mamita diciendo Que ella tiene las piernitas como la gordita que ella... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, este es otro lado acá Del... El palacio este de arte Este es el perro Pero esto sí lleva muchísimos años acá Muchísimos Gonzalito sí se acuerda de todo esto Papi, vean eso tan lindo Lindo esos pinos Tan lindos Palacio de la Cultura Siempre me ha gustado Mira, por todos lados se ve tan lindo Lo tienen organizado Y esos pinitos y eso Me encanta Mira lo que le están dando al perro Ah, está pasando allá Mira, el metro, mami Esto, amigos En el día del encuentro Nos regalaron de esto ¿Verdad, papina, señora? ¿Y qué tal estaba? Riquísimo, muchas gracias Eso no llegó... No llegó... No llegó vivo a la casa No llegó muy lejos Eso no llegó vivo a la casa Porque no lo comimos delicioso ¿De una? De una, sí Sí Y entonces al final del parque Las gordas de Botero Encuentran el museo de Antioquia Miren, ahí está Al día siguiente Muy buenos días, amigos ¿Cómo amanecen el día de hoy? Hola, buenos días, queridos amigos Fercho se queda aquí en casa Porque yo tengo cita ahorita a las siete y media Para el dentista ¿Qué me han hecho? Bueno, me pusieron... Están tratando de poner dos implantes Uno arriba, otro abajo Ya saben que yo hace tres años que vine Me pusieron un huesito de bovino Entonces, para poderme implantar ahí Las dos dientecitos Una muelita y un dientecito de acá adelante Entonces, ahora me lo están... Ustedes saben, probando Lo mandaron a hacer Y bueno, ya saben que tienen que... Tanta, pero hoy Me lo van a poner ya fijo Así de que bueno Y me van a hacer una pequeña... Como cirugía Me van a quitar un poquitico de encía Porque usualmente cuando hacen estos trabajos Ponen como el diente Lo van poniendo Y... Después va uno... Temporal Después va uno y le ponen otro más grandecito Y después le ponen el fijo Eso dura el tratamiento como algún tiempo Entonces la encía se va agrandando Pero en mi caso no me pueden hacer eso Entonces tienen que... Cortar 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 Sí, pero bueno, nada Y también quiero hacerles un video El otro video de la tienda del dólar Que a lo mejor ya para cuando saque este Ya ustedes fueron a verlo Así que vayan a verlo Si no lo has visto Desde la tienda del dólar Ciri Porque hay cositas bien lindas, ¿verdad? Sí, sí Yo estaba sorprendido Que tienen unas... Tienen unas cosas Que no hay en Miami Vamos poniéndolo así Sí El dólar tres le resuelve a uno mucho Y... Muchas cositas chéveres Pero una calidad más o menos Y que ya ahorita pues no hay tanta como variedad Como al principio cuando empezó Sí Y ya desde que cambiaron los precios Vamos a ver a ver si cambian un poquito la calidad A ver si trae más cosas Exacto Ajá Ajá En... Por allí para la... Parte... Oeste... De Estados Unidos En... Está el... 99 cents Ajá No más Mira, mira Le hace uno así Sí Qué lindo Entonces cuando... Cuando no hace solo no funciona Callao, callao Callao Ay, qué sinvergüenza Ay, qué sinvergüenza Se llama Billy Ya le pongo Peter como mi papá Porque mi papá era muy cantador, muy brilloso Ay, qué lindo Unos momentos después La mamita la llamé para que viniera Y nos encontráramos aquí en la tienda del dólar Ciri Porque a ella le encanta ver también todas estas cositas Hola, hola ¿Cómo les fue? Desayunaron Sí Y todo Y la Sandy Aquí que se desmaya Ay, qué... No me trajeron un cafecito No, no se puede No lo dejan pasar Ay, qué... Míralo, mentira Mira, esos tan lindos Mira, mami Esos tan lindos Esos tan lindos Esos tan lindos ¿Cuál te gustó? Ah, eso está bello Ay, esa está bella ahorita para primavera Ajá Qué lindo Está muy, muy bien De este mismo material Son las que parecían a las que yo puse en la cocina Sí No, viste por ahí el sal Epson Ah, ahorita la buscaba aquí Mamita está usando sal Epson Para... Miren, los zapatitos viejos Pero bueno, me entraron No, hay como los zapatos viejos, mami Vean Sí Señal que le hizo bien la caminada Le hace bien la caminada a ella Cuando no... Cuando camina Menos deshinchada Y entonces con la sal Epson Se ayuda mucho Mira, tres de estos Papi Padoli Papi, mira Como a ella le gusta mucho esto Ay, esos pájaros están muy Eso está muy lindo Estos están lindos Mamita es muy delicada A ella le encanta todo esto Sí Estos son para poner... Sí Una velita Mira, ponerlas Están muy lindos Mamita le gusta ese color ¿Para poner una vela? Ese es para poner una velita Ya sea grandecita así, alta O si no, el de las chiquitas ¿Pete? Las chiquiticas Sí Está lindo Sí Muy lindo Mamita es de dorado Ella es la chica dorada Sí Mamita es de dorado Ah, le encontraste la sal Esa nada, mi mamá Ajá Y la que compramos el otro día Era de lavanda Ay, olía tan rico ¿Y esta de qué? No, esta no tiene Pero... Pero eso es muy bueno para... Cuando... Para el cansancio Eso le ponen, papi A los... A los deportistas A los jugadores A mitad de tiempo Sí Miren, mamita Lo que encontró por acá Ay, sí Esos son muy lindos ¿Qué color quiere, mami? Este Bueno, mujer ¿Qué tanto compró, mamita? Lo que pasa es que nosotros Hemos ido ya como tres veces Y las tres veces salen Sí Ajá Y las tres veces compramos cosas Así que... Bueno Ya les iré yo A compartir cuando llegue a Miami Todas las compritas que hemos hecho El carro en unas cosas que le gustaron Oiga Eso no es de nadie Muy bueno Sacándole a usted ¿Cómo así que no es de nadie? Es mío Jajajaja Sacándole las decoraciones a mamita del carro a una señora Jajajaja ¿Cómo que de nadie? Y nosotros también le dije ¿Qué? Ah, le gustó lo que usted escogió Por eso Pensaba que el carro estaba sordo Y yo ya miraba por favor Jajajaja Estaban sacando a todos a la mamita Mira, ya estaba... Ya está pensando que cómo va a empacar eso en la maleta Fercho también compró muchas cosas Hola Sandy Oiga amigos, eh... Vinimos aquí mismo en la clínica Cropan A desayunar Porque hay unas cafeterías Pero le... Estábamos hablando con mamita Que aquí no hay tanta gente gorda En realidad, eh... Normal Porque en Estados Unidos hay gente bien obesa Y comen... Aquí en el desayuno Comen mucho carbohidrato mamá Comen mucho... Que... El de los pandemonos El... Las galletas alfajores Las empanadas Las arepas Noté que comen mucho eso Casi en todos lados venden eso, ¿cierto? Sí Y mira que no vimos listas así gente como tan obesa Pero yo también... Es porque la gente camina mucho aquí Se camina mucho Todo el mundo caminando, caminando Aunque tengan carro A veces lo dejan Y se van en el tren Eh... Mis primos a veces dejan el carro Y se van en el tren Y caminan un pedazo De todo lo que va a comer mamita Miren, 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 miren Y ya se comió una arepita con huevitos revueltos en la casa Mentira, mentira Este pastelito es mío Un pastelito que yo quiero probar Porque yo si no he desayunado Familias Me he encontrado con tres seguidoras aquí Me encontré con una que estaba paseando aquí Y es de Puebla, México Y las otras dos de aquí Pero una no llevaba la cámara Y más linda tan bella no la encontramos Y otra no la acabamos de encontrar aquí Pero no quiso que la grabara Y entonces vean el menú de Ferch Miren Menú de campeones Si, eh... Estamos dejándolo porque está de vacaciones Pero... Pero bien chistoso Porque nos tomamos el esto Muchas veces no le echamos nada de azúcar Y después vean Amigo, quería que vieran el pastelito de pollo Lleno de pollito Y trae un poquito de papa Y esto es bien rico Bien, bien rico ¿Qué tal está tu cheesecake con arequipe? Muy delicioso Dice Fercho que aquí la gente le gusta tomar el café Fuertecito Nosotros lo pedimos clarito, lechudo Pero aquí la gente le gusta fuerte Mucho café, toma mucho tintico, ¿no? Pero muy rico Y Fercho pidió también alfajor Un alfajor ¿Qué tal es al pan de bono, mamá? Sí, mamita, qué delicioso Mucho, mucho más tarde No me voy a comer porque yo desayuné tarde Pero yo no puedo dejarle pasar cada Miren Vamos a filmar aquí a la modelo esta Ay, pero eso está muy elegante Yo vi cómo la hicieron Con la gelatina allá adentro Yo vi cómo la hice Oh, miren qué idea, papi Tan linda Con la que es, es papaya Papaya Ese es papaya Vean, la ollita Ay, esa ollita tan cute Mira qué linda No, la verdad se los dos de una, ¿sí? Ah Loli, ¿tú dónde guardas todo eso? Si yo, que yo tengo una boedita, me cuesta Estoy aquí sacando todas las cosas Que, que nos regalaron Porque no las habíamos querido tocar En realidad, más que nada Porque teníamos unas compritas Y otras cosas Así de que, esto fue todo lo que nos regalaron Mira, tanta cosa Los seguidores ¿Cómo les parece? Estamos tan agradecidos La verdad que Ay, yo no me merezco tanto amor de ustedes Es, fue increíble Entonces Vamos a traer todas las cositas Las voy a sacar de aquí Me disculpan si no me sé El nombre de cada uno Quien me lo dio Pero las caritas sí me las sé Porque, porque me lo repitieron Oiga, estamos aquí destapando Como nos llegó el niño Dios Nos llegó el niño Dios Bueno, quiero agradecerle Por todas las cartitas Que me mandaron Hubo una señora Que se llama Miriam No pudo ir ahí al encuentro Pero me mandó con su hermana Una carta Gracias, mi amor, por eso También nos dieron una cartita Lo más de linda Una niña Una para el Percho Una para mamita La mía Está llena de corazones Gracias, mi amor Ella se llama Miriam Celeste Acero ¿Tuyo? El mío tiene un carrito Me gusta Lo voy a manejar Cuando llegue a Miami Y mamita tiene A ver, es de mamita Muy bello, muy bello Vean, amigo Nos regalaron Lempiras Lempiras Miren lo tan lindo A la mamita le mandó ¿Qué? Un corazón A ver, un corazón Y la En una casa El apartamento La puerta como de una casa Ay, qué lindo Gracias, mi amor Gracias Tan linda Y también le dieron A mamita Una lempira Esas son de Honduras Las lempinas Vean Esto también fue un regalito Que nos dieron ¿Cuál es el de mi mamá? El que ella escojas Mira, estas cositas Eso no lo regalaron la misma persona ¿Verdad? Este es un ron De Medellín Vean Ron de Medellín Pa' Fercho Vean amigos Unos Esto es para mí Unas como Candongas más grandes Y estas para mamita Estas ahí vemos a mamita Con esto Porque a ella le encanta Esto Bien lindas A mí me regaló Una señora Que me lo puse allá mismo Y ya lo tengo allí Guardada en el bollero Aquí en esta bolsita Me regaló un anillo Un anillo Lo más de lindo Gracias, mi amor Vean esto Vean esto Tan lindo Que me regalaron también ¿Verdad? ¿Qué tal les parece? Una cúpula Con un pesebre Allá adentro Bien lindo Hermoso Yo no sé Pero a mí Según lo que yo oí Que todos los dulces Eran para mí ¿Será cierto? Vean Fueron tantos dulces Ah, mami Vaya destapando Este es para usted Y este es para mí Vean Ay, gracias Mire, gracias Son hermosos Este es para mí Mire El de la mamita Ah, es igual Parecido Vean Vean Son parecidos Pero no iguales Vean A ver, maquito Vean Qué lindos están Preciosos Mira Fercho, mira Yo me estoy Volviendo loco Con el bonosito De que me regalaron Un chocolate Para hacer chocolate Mira ¿Sabes con ese chocolate? Ay, mira Son chocolates Son bolas Endulzadas Con panela Ay, debe ser tan rico Para Para cuando no tomemos cafecito Tomamos chocolate Entonces Fercho dice Que todos los dulces Son para él Mire Miren eso Vean Esto Es Gelatina Blanca ¿Verdad? Se llama así Esa es gelatina blanca Mira Nos dieron Estas galletitas Que son deliciosas Fercho no las ha probado Pero A mí me gusta Y estos son como que Unos mini ¡Oh! Mini pan de bonos De guayaba Mira Mini pan de bonos Y la gelatina negra No Esto nos lo regaló Todo esto nos lo regaló La misma persona Sí Y Y miren Y aquí tengo los bocadillos De guayaba Estos Desafortunadamente Para la mamita Y para Sandy No los van a poder ver Porque no los voy a comer Todos yo Bueno No sé cuál será mamá Vean Yo sé que Yo sé que estos Y estos Me los trajeron a mí Ah sí Se los dieron a él Bueno Y todo esto Pero no se preocupen Yo les voy a compartir Vean mami Todo esto es lo que hay De dulce Este también Es gelatina negra Y gelatina blanca Mamita dice que esto Se come con Este se come con Buñuelo ¿Cuál es el que come con buñuelo? Mire Es gelatina Miren Ese le trajeron también A mamita Y nosotros a mí Ya tenemos Ese es el dulce Que le trajeron a mamita Este Ah vean Sí No sí Miren Esto que es Gelatina negra Vean Miren Nos trajeron un postre No sé si es casero No sé si Pero se ve deliciosa Ay se ve tan rico Vean Pero desafortunadamente Para mamita Se echaron de escuchar Mentira Esto lo vamos a compartir Aquí con nuestra familia Sí Porque no llega Que a lo mejor La gente Las personas Que le trajeron dulces A la mamita Van a estar diciendo Aquí lo vamos a compartir Entre los tres Pero Este es para mi mamá Este es para mi mamá Para que se coja el pelo No ese te lo trajeron a ti Sí Ese es para mí Gracias Mira Gracias Que no tengo pelo Bueno Este ya lo vieron Ah vean ¿Te acuerdas el señor Que nos estaba diciendo Para la señora Para la mí Para mi mamá Para mi mamá Para mí Para ti Sí Ah bueno vean Turrones Entonces este me lo trajo Mayra y Luis Fernando Vean Estos ¿Para quién serán? Para Fercho Porque estos son de coco Ya le he usado mucho el coco Esto es muy rico Dulce de coco Fercho nunca los ha probado No Los voy a probar Esto nunca lo ha probado Estos son Camarindo ¿No? Eso no me gusta Camarindo Cierto Para la mamita Eso dice ella Díganmelo ustedes Aquí ¿Esto es papamita? Todo el dulce Me lo están dejando a mí No Porque dijeron que A usted le hacía mucho daño Y entonces mira Esto para quién es Para mí Para mi escritorio Esa es para La colección de Fercho Y les voy a mostrar algo Que Ah bueno Espérate Vean Les voy a mostrar Un momentico Esto Que linda es esta Vean esto Que lindo Típico Típico Esto es como Como souvenir Mira Se queda uno con el vasito Pero trae dulces adentro Tómale cuidado Vean Vean ¿Cuál es el tuyo? ¿Esto qué es? ¿Serán iguales los tres? Sí Yo creo que los tres son iguales Sí Para el cafecito Miren ¿Quién nos trajo esto papi? Una admiradora Una admiradora Miren amigos para el cafecito Muchas gracias De veras muchas gracias Qué rico Hay para los tres Mami Este lo tiene que dejar En la casa mía Para que no se separen Las tres tacitas No Eso es por si se nos quebra una Sí Eso Bueno Y entonces A ver Esto Ay yo no me acuerdo Cuál es cuál Este corazoncito Creo que es para Me dijeron para mamita Ábrelo mami Para que ellos vean Los tres son de cafe Son iguales Son iguales Las tacitas Tienen café Y tienen una Mira Yo creo que lo escogieron Mira Tiene café Y tiene una mesa Con la cafetera Y las sillas Y todo más lindo Miren Está muy bonito Son dos areticos Me toca tapar las caras A ustedes Ahorita que quiten Ahí mira Son dos aretitos Como candonguitas Una redonda Y una en forma de corazón Bien bonitas Mamita es malcriada Hay que ponerlas a coger ¿Cuál quiere pues? Vamos a ponerlas a coger Yo ya sé cuál va a escoger Están lindos A ver ¿Cuál va a escoger? Ah Yo ya sabía Pero es que esta cosa mía Que mía Ya sabía Bueno Esto me lo regaló Una seguidora Que Tengo aquí su Su carita Muy linda Iba muy arreglada Muy bella Me dijo el nombre Como dos veces o tres Y Sandy No se te olvide Si Que bonita Me gustó Muchísimo La manita de esta Miren esto Vean este otro Este El cofrecito Y es Es madera El cofrecito Y este otro así Me dijo ella Que para que los decorara Me puso la tarea Me puso la tarea Vamos a ver Vamos a decorarlos Bien bonito Entonces Mándame un correo electrónico Con tu nombre Y todo Para cuando haga el video En el otro canal Te nombre ahí bien Y esta señora Tengo su cara Acá en mi mente Ay No te dejas fijada Yo por eso no dije nada Porque ella no se había fijado No Ay no amigos La verdad que No se No nos merecemos Tanto amor De ustedes Ay mamá Huele esto Amigos Ay tan feo Miren 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 No sabe que eres Miren lo que me puso Por detrás Como le parece Ay Gracias mi amor Vean Por favor Necesito Es que Ustedes mismas Saben que eso fue una locura Y me daban una cosa Y me daban otra Y todas me decían Sandy No se te olvide Yo soy fulanita Amigos Yo sé que Era Elena Beatriz María Pero ahora Elena Elena Me acuerdo Elena Si Pero Pero si es difícil Amigos Me perdonan De todas maneras Hechas con amor Mira Lo sé Lo sé que has hecho con amor Porque Eso que nos pusieron ahí atrás Oficial Ah te voy a seguir En Instagram Para que la sigan a ella Hechos con amor Porque ella tiene Ella hace esto La señora que me dio Gracias mi amorita Gracias Gracias Ay por último Vean Lo que me regalaron también Lo mejor Lo mejor de todo Fue el amor Que ustedes han expresado Hacia nosotros Se lo agradecemos De todo corazón Sentimos mucho El querer de ustedes Hacia nosotros Y de veras Que lo apreciamos No y sentimos también Mucho pues de pronto La incomodidad Porque ustedes saben Que no esperábamos O sea Yo no me imaginé Que fuera ahí tanta gente Pero para la próxima vez Vamos a hacerlo Como en un espacio más grande Un estadio O algo así Bueno entonces Yo sé que también Por ahí pasó mucha gente Y como vieron tanta gente Se me asustaron Y nomás Pasaron Pero bueno Pero no llegaron No llegaron No alcancé a verlos De todas maneras Gracias Gracias mil Y téngame paciencia Que les estoy sacando Los videos poco a poquito Pero ahí se los saco Bueno amigos Entonces Vamos a guardar todo esto Ah Una cosa Hay otras cositas Que no alcanzaron Al video ¿Por qué? No las comimos ¿Cómo es que se llama eso Tan rico Que nos regalaron? Bogotá Chicharrón de Bogotá Chicharrón Chicharrón Bogotá 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 ¿Cómo se llama Lo que nos regalaron Que me gustó tanto? Como un chito así Cuadrado Chicharrón Bogotá Chicharrón Bogotá Chicharrón Bogotá Y el otro El panecito ¿Qué es? Ay ¿Esa mano qué es? Mira Me regalaron esto Que para decorar Que para que lo decorara Esto Y esto ¿Está? No, pero no Gracias No, miren En la ordenadora Ay Miren lo que me regalaron Miren la casa Mira Mira No, señora Pero vuelta Ay Pero merece Ay no La gente es tan linda Ella los vende Ella los vende Sí Ahí está Hay que seguirla en Instagram Se llama gratis Hecho con amor Nos comimos eso Que se llama Chicharrón Bogotá Vea Fercho le echó limoncito Delicioso Y otras cositas Que nos regalaron Mejor dicho No alcanzaron No alcanzaron Al video Pero están ricos Delicioso Delicioso Y también Yo les enseñe las flores A la señora Que nos dio las flores También A mamita Gracias Por querer a mamita Tanto Gracias por querer A mi Fercho Tanto Y gracias Por mandarles Saludes a todos Porque desde Joelito Hasta Bella Que ya ella murió Me la nombraron Que Gonzalo Que Jenny Que Maite Que Gerson A todos Gracias Y amable Muchísimas gracias Por ese amor Que nos demostraron A todos A Bernardo A Sandy A todos Y bendiciones Gracias por los abrazos Y felices Abrazos Abrazos